qué tal amigos en este vídeo vamos a ver el proceso por el cual una amíba asesina y come a su víctima un pequeño protozoario cuando decimos amibas hablamos de un sinnúmero muy grande de protozoarios con o sin casa en este caso es una amíba desnuda como si fuera una gota de agua que se mueve ahora vamos a mirarla con un poco más de aumento y ver cómo rodea a un pequeño protozoario ciliado y se lo come lo envuelve con sus pseudópodos y lo engulle y se lo come el pobre protozoario no tiene escapatoria como ustedes están viendo en el vídeo pseudópodos se le llaman a esas extensiones del cuerpo de la amíba como brazos que rodean al ciliado y ustedes están viendo en el vídeo este proceso de alimentación de engullir al otro se denomina fagocitosis esta muestra la tomamos de agua dulce en el departamento de colonia uruguay américa del sur la vida en la gota de agua es una lucha a muerte permanente nos vemos la próxima no olviden de dejar sus comentarios y unirse al canal